La temporada está yendo mejor de lo que nosotros realmente esperábamos. Pensar que nuestro objetivo primordial era, obviamente, que luego llegara a los 50 puntos, permanecer otro año más en la categoría y no sufrir a final de temporada. Pero bueno, te pones a mirar cómo va yendo la liga, cómo va yendo el equipo, cómo está respondiendo ante muchos partidos, de la cual creo que se nos han complicado, pero fíjate dónde estamos. Gracias a Dios, ahora nos vemos en una tesitura bastante favorable, que obviamente nunca hay que relajarse, pero en línea general, pienso que este año está siendo positivo. En ningún momento me esperaba que el Lugo fuera así, en serio. Hablo del Lugo dentro del vestuario, Lugo que la gente, o sea, el once titular y vea al míster, vea no sé qué, pero claro, eso realmente no somos nosotros el día a día. Nosotros estamos ahora, cuando salimos de los fieles, ahora competimos y se nos ve, pues eso, personas implicadas, personas tal, pero jamás en mi vida me hubiera imaginado ya el vestuario, toda la risa que hay, todo el buen rollo, todo. Bueno, ya te digo que jamás me hubiera imaginado que el Club Deportivo Lugo fuese de esta manera y, joder, súper feliz, súper contento de permanecer a este grandísimo equipo y a este club que creo que ahora mismo le doy todo. Lo que más valoro del Club Deportivo Lugo es la humildad que tiene. Para mí pienso que son valores súper importantes, tanto dentro del fútbol como fuera, obviamente. Cada persona que hay dentro que la gente no ve, al fin y al cabo nada más nos ve a nosotros. Esas personas son lo que hace este club grande. El míster intenta inculcar muchas cosas positivas a este estilo de juego que pienso que personalmente para mí está siendo muy enriquecedor estar este año aquí, aprender de un entrenador que tiene las ideas tan claras, ver a compañeros que tienen bien metido en la cabeza lo que tienen que hacer y pienso que para el espectador tener un equipo que proponga este tipo de estilo de juego, un entrenador que sea tan exigente, pero que también le guste jugar al fútbol, pienso que a mí ese siempre es el fútbol que me ha gustado. La afición está siendo muy bien, está siendo creo que nuestro apoyo incondicional y por favor, que por favor, que por favor nos acompañen y que nos lleven en volandas siempre hacia la victoria y que por favor nunca nos falte su apoyo porque para nosotros es súper importante, súper importante. Pienso que la gente que viene cada fin de semana a apoyarnos se merece todo el respeto, nos han apoyado los buenos en los malos, nos marcan un gol y son los primeros que nos empujan y oye, levántate que esto hay que tirarlo para adelante y eso se lo pido en serio, estando en el campo es algo importantísimo. Básicamente en este brazo pues tengo todo lo que son animales que para mí significan mucho, ya que mi padre es africano, mi padre falleció cuando yo era pequeño y siempre tengo que recordarle en todos los sentidos y entonces decidí hacerme una sabana africana con todos los animales que me recuerdan a lo que es África y esto del cuello que significa inner walk alone, que nunca voy a caminar solo ya que tengo a gente que me va a apoyar en todos los sentidos. Y bueno, que tengo una mano de Fátima, que es un amuleto que tenía mi madre desde que yo nací, que viene de Argentina y me acuerdo que siempre cuando era pequeño se lo tocaba y me decía que eso me iba a dar suerte. El blessed este es por mi pareja básicamente porque gracias a ella me siento bendecido, me siento diferente y me siento especial. Y bueno, esto también va para mi mujer que es mi reina, en italiano es mia regina y su inicial y más que me hacen. En el primer momento ya todo el vestuario en general pienso que se ha portado genial conmigo y pienso que somos una grandísima familia, que hoy en día nos llevamos todos muy 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 bien, nos respetamos todos, queremos competir, queremos tener un vestuario sano y limpio mentalmente. Para mi es de los vestuarios que más cómodo me he sentido en todo lo que he ido jugando al fútbol y pienso que se está demostrando. Así que en ese sentido contento y con ganas de estar aquí mucho tiempo y pienso que esto me lo llevo para mi para siempre. Durante una temporada puedes vivir millones de cosas, lágrimas, millones de sonrisas, montones de emociones que es como una familia así y tanto, claro que sí. Y nosotros lo somos, al maraso. Desde que empecé a jugar al fútbol, bueno siempre ha sido mi número favorito, siempre ha sido un amuleto incluso. Me acuerdo cuando era pequeño a mi madre le tocó algo de un sorteo y me acuerdo que decía, Marcel acuérdate que con el 4 es la suerte, el 4 es nuestro amuleto. Y yo dije, pues venga mamá, pues ya está, por lo que tú. Y dije, mira, al fin y al cabo fíjate, nos tocó eso y a raíz de eso pues dije yo, pues me gustan mucho los 4. Y bueno, ya te digo, cuando me retrasaron a una posición más defensiva, obviamente, pues siempre he buscado este número. Pienso que me da mucha suerte y me gustaría, obviamente, llevarlo durante toda mi carrera, si Dios quiere. Lo tengo incluso tatuado aquí, así que ya te digo que no tengo nada más que decir de este número porque me encanta y espero que me dé suerte tanto aquí como siempre. Bueno, primero que todo, darles las gracias a la ciudad y a la afición, que gracias a ellos estamos donde estamos y esperemos que nunca nos vaya vuestro apoyo. Y en segundo, decirles que todos los jugadores de la plantilla vamos a dar absolutamente todo para poder sacar el máximo rendimiento posible al año y que a partir de ahora van a venir partidos súper, súper exigentes y necesitamos de vuestro apoyo. Así que simplemente animaros y daros las gracias porque este año está siendo bastante completo y bastante bonito. Y nada, muchísimas gracias y for salud. Chau. Chau.